¡Oregón Televisión presenta... ¡Sorcitroen! ¡Pare! ¡Pare! Pero ¿dónde se cree que va usted con esas prisas? Pero otra vez usted, hermana, ¿pero no ve que es una calle de un solo carril que tiene limitada la velocidad a 30 kilómetros por hora? No me queda otra, más que multarla. ¡Ay, mi madre! Pero, señor agente, tenga misericordia de esta pobre monja que no se ha dado cuenta. Si es que además es la primera vez que infrinjo el cóndigo. La primera vez, hermana. Pero si fui yo el que la multó la semana pasada porque iba por el cuarto cinturón a 130 por hora. Cuando usted sabe que ahora solo se puede ir a 110. ¿Qué, qué, qué ya lo sabe, hombre? ¡Ay! Si es que no me he enterado. Si es que no oigo el parte como estoy todo el día haciendo el bien. ¡Ay! ¡Ay, señor agente, no me multe, por favor! ¡Ay, señor! Precisamente ahora me iba al asilo a llevar a los ancianitos al cine. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué tal está su madre? ¡Ande, ande! ¡Llévele estos bomboncitos que hacemos en el convento que están para chuparse los dedos! ¡Ande, que ya sabe usted cómo caminarme! ¡Marche, pero es la última vez! La próxima vez le caerá multa el canto. Si es usted más bueno, agente, ¡me voy! ¡Que me están esperando los abuelitos! ¡Pero más despacio, hermana! ¡El disco, que está rojo! ¿Se puede? Adelante, hermana. ¡Ay! Le he mandado llamar porque esto no puede continuar así, hermana. ¡Cuatro multas en una semana! ¡Ay, cuatro! Vamos a tener que vender ese coche de Satanás. Pero es que las zonas azules ya se saben. Lo dejas un momentito para ir a buscar a los niños del hospicio y... ¿Y la multa por exceso de velocidad? Eso es que el radar me tiene manía. No iba tan rápida, madre. ¿Y la ITV sin pasar...? La pasé el año pasado. Hermana, desde que compramos ese coche no llega puntual a ninguna de las oraciones. Es que está todo imposible con las obras del tranvía. Precisamente de las obras del tranvía quería hablarle, hermana. ¿Pero a quién se le ocurre un proyecto tan ateo? ¡Ay! Esos trabajos van a deslucir por completo la ofrenda de flores a nuestra Virgen del Pilar. ¡Madre mía! Vamos a tener que desviar el trayecto del tranvía, hermana. ¡Anda, mi madre! ¡Ay, perdón! Y usted va a ser la encargada de lograrlo.